Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Sauber porque la escudería Sauber va a celebrar en Turquía su participación número 1000 en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la estructura ítalo-suiza que gestiona actualmente la compañía italiana Alfa Romeo domiciliada en Milán va a pasar a formar parte de un selecto club y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, un ingeniero entusiasta como el suizo Peter Sauber logró poner su primer automóvil de carreras en pista en el año 1970 era un sport prototipo con el que este ingeniero suizo comenzó a labrar su nombre más tarde llegaría una colaboración con la marca alemana Mercedes Benz y sus icónicas máquinas C9 con lo que además no solamente ganó el campeonato del Mundial de Resistencia sino que también ganó en ese año en el 89 las 24 horas de Le Mans bueno, como sabemos este garajista clásico fue creciendo hasta que a finales del año 92 este mismo ingeniero informó que su equipo saltaría a la Fórmula 1 precisamente el 14 de marzo de la temporada 1993 Jirky Jarvilleto y Karl Bellinger iniciaron la historia de la escudería Sauber en la Fórmula 1 tomando la salida del Gran Premio Sudáfrica al volante de la máquina C12 de este equipo bueno, muchas carreras pasaron desde aquel entonces de hecho este fin de semana se van a cumplir 500 participaciones entrando Sauber en un selecto grupo del que hasta esta fecha solamente han formado parte Ferrari, McLaren y Williams bueno, los grandes históricos de esta disciplina bueno, y tal y como dice Sauber el equipo ha estado presente durante casi la mitad de las 1032 competencias disputadas hasta la fecha sin faltar en la parrilla en los últimos 28 años de los 70 de existencia al mundial de Fórmula 1 y bueno, lo que recuerda es que como se han ido alargando los calendarios durante las dos décadas recientes bueno, cierto que la estructura con sede central domiciliada en Hingwill no faltó nunca desde que debutara como igual es cierto que desde 2006 a 2010 lo hicieron gestionando el equipo obviamente cuando este se llamaba BMD al igual que desde 2019 lo hacen administrando el conjunto Alfa Romeo bueno, de hecho el mayor éxito del equipo fue la victoria del Gran Premio de Canadá del 2008 de la mano del polaco Robert Kubica que bueno, esa fue su primera y única victoria en la Fórmula 1 y además la única también hasta el momento de Sauber cuando era BMD bueno, y esto es lo que dijo Frédéric Fassure que ante la ausencia de su fundador o sea, Peter Sauber es el máximo representante y director ejecutivo del conjunto suizo con cuartel central domiciliado en Hingwill la carrera 500 del equipo es un hito importante uno que muestra la increíble herencia de este equipo ahora entramos en un club muy pequeño en compañía de algunos de los históricos de este deporte y eso demuestra la fuerza de nuestro proyecto como equipo independiente durante la mayor parte de la historia hemos demostrado que es posible construir un proyecto a largo plazo y estamos seguros de que de que lo mejor está por venir y que las próximas 500 carreras serán aún mejores sería bueno celebrar esta ocasión a lo grande con otra buena actuación sobre todo después de meter los dos coches en los puntos en Imola lo que supuso un gran salto de confianza para el equipo el proyecto que hemos logrado es positivo al igual que sumar puntos en tres de las últimas cinco carreras pero sabemos que hay mucho más trabajo por hacer antes de que estemos donde esperamos estar y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao